El BM-21 Grad ruso quemó un Vergepanzer Bufel de 54 toneladas basado en el tanque Leopard 2. Los militares rusos siguen quemando vehículos blindados pesados suministrados por Alemania. Tras la destrucción del tanque Leopard 2A4 y el Leopard A6, y los vehículos de combate de infantería Marder 1A3, llegó el turno de los vehículos blindados pesados de reparación y recuperación Vergepanzer 3 Bufel, Búfalo. Según se informa, uno de estos vehículos blindados pesados fue destruido recientemente en la dirección Zaporosie. Con su ayuda intentaron sacar un tanque T-64BV del modelo 2017 que había caído en un agujero. Sin embargo, la inteligencia rusa detectó este objetivo, que fue atacado desde un lanzacohetes múltiple BM-21 Grad. Como resultado del ataque, el vehículo blindado pesado de reparación y recuperación Vergepanzer 3 Bufel recibió un impacto y se quemó por completo. En total, según algunos informes, solo dos vehículos blindados pesados de reparación y recuperación Vergepanzer 3 Bufel fueron entregadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Están diseñados para remolcar objetos de hasta 61.000 kilos. Al mismo tiempo, su propio peso alcanza los 54.300 kilos. La potencia del motor es de 1.500 caballos de potencia. La velocidad máxima en autopista es de 68 kilómetros por hora. Para la autodefensa hay una ametralladora de 7,62 milímetros con 2.500 cartuchos. La tripulación es de 3 personas. Una gran desventaja es su blindaje relativamente delgado, que solo protege contra proyectiles de cañón automático de 20 milímetros. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.